¡Suscríbete al canal! Y nos abrió el padre Martín que nos esperaba en el exterior, fuimos a salir y hubo un interno, no se lo que río, otra cosa que incendiar la zona por donde teníamos que salir, total que se podía haber esperado 5 minutos pero bueno no se quiso esperar y total que ahora tenemos que activar unas válvulas para que los aspersores, eso bueno lo del agua, eso que apague el fuego, para que se activen y podamos salir, a reunirnos con el padre Martín en el exterior. Y bueno pues fuimos a activar las válvulas y como no apareció el gordo cabrón y empezó a perseguirnos y bueno pues no quiero jugar por eso porque el gordo cabrón estaba por aquí y nada, bueno vamos a ver, estoy ya sudando tío, vamos a ver donde está el gordo cabrón. Quiero hacerle el lío, voy a intentar hacer una cosa. Corre, corre, corre que me pongo nerviosa y no hay que ponerse nerviosa. Voy a intentar hacer una cosa, porque como la anterior vez vine hasta ahí y me acorraló por aquí un poquito más, ahí ves lo ves el gordo cabrón. Se supone que tiene que entrar dentro, ¿no? Debería entrar dentro, porque ha activado una válvula. No sé, que extraño. Se va el gordo, no, que yo quería que entrara dentro. Y ahora aquí, ahora me lo tengo que comer, ya verás. Vamos a hacerle el lío. ¡Ey, gordo cabrón! Me arrepiento. ¿Dónde vas? ¡Ay, ay, ay! Que ibas por el otro lado, imbécil. No, mierda, el gordo cabrón este. ¿A dónde vamos? No lo sé. ¡Oh, mierda! ¡Ah, no cabéis por aquí, gordo cabrón! No, no. Hola, gordo cabrón. Mira, te estoy troleando. Bueno, trolear no, pero... ¡No, no, no! ¡Ay, madre! Dios. Bañeras de sangre. Estos son buenos, ¿no? Son pacíficos. Si bojones agua, hijo mío, no creo que lo limpien mucho, ¿eh? ¡Ah, qué asco! Limpiamos la tripa, limpiamos los brazos, todos los recovecos hasta que encontremos la llave. Sé que uno de nosotros la tiene, eso es... ¡Ay, yo quiero una llave! No tiene ninguna llave, me has troleado. ¡Qué asco! ¡Oh, madre mía! ¿Dónde se han venido las reglas de esos? ¡Oh, qué bien, tío! Pero siento que no va a ser... Estaba siendo demasiado fácil. Antes me ha costado más. Pero ahora nos espera el gordo ahí, tenemos que volver. Bueno, ya no está. Por favor, que no me pille ahora. Bueno. ¡Ay, gordo, gordo, quita! No, 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 por favor. Creo que era por aquí. Creo que era por aquí. ¡Oh, sí, 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 sí! Era por aquí. ¡Corre, corre, corre! ¡Oh! Míralo. ¡Eh, no puedes pasar, gordo! ¡No puedes pasar! Un día de estos me burlaré de él y vendrá y me... Lo que pasa es que ahora hay que volver a entrar. Está ahí el gordo. No veo ahora. Hay que volver a entrar, a activar la palanca esa. Un día haré eso y seguro que pasará algo en el juego. Aposta de que se caiga esto, la estandría algo y el gordo pueda pasar. Y entonces diré... ¡Oh, madre mía! Y me arrepentiré de haberme burlado de él. Es que no quiero salir porque seguro que está ahí y me mata. Corre, corre, corre. ¡Ay, coño, qué susto, macho! Ahora no veo. Creía que era el gordo. ¡Qué estresante! Pero me ha salido súper bien comparado con la otra vez. Busca al Padre Martín en el exterior. Vale. Era por aquí, ¿no? Está todo lleno de agua. Espérate. A ver. Sí, era por aquí. Vale, por aquí. ¡Ay, ay, ay, ay! Dios. ¡Ay, madre mía! ¡Uf! ¿Dónde está? Estaba aquí escondido, ¿o qué? No me lo esperaba, de verdad. A ver si voy a ir corriendo y me va a salir... Eso es el ascensor. Algo más. ¡La salida! Ya, ya empezamos bien, ¿eh? Ya empezamos bien. Estoy viendo algo. A ver si... A ver si hay alguna pila por aquí. Ah, mira, un documento. ¡Ay, madre mía! ¡Qué susto me ha dado el... Tonto el culo este! Archivo, investigación especial, Blue Bear. 1. Problema general. Durante los últimos meses, Blue Bear ha intentado determinar mediante la investigación, el estudio, la instrucción y la práctica el valor de haberlo, que puede derivarse de las técnicas de IS, inducción al sueño. IH, hipnosis, aplicadas a la guerra y a problemas específicos de la agencia. 3. La... ¿Y el 2? ¿Se han saltado el 2? No saben... No saben contar. 3. La pos-hipnosis nos permitiría conseguir un control y unas acciones contrarias a los principios morales básicos de un individuo. 7. ¿Podríamos garantizar una amnesia total en todas y cada una de las condiciones? 8. ¿Podríamos alterar la personalidad de un individuo? ¿Cuánto tiempo aguantaría? 17. ¿Cuáles serían los detalles completos de una máquina para inducir el sueño? Fin. Vámonos. Vámonos. Hostia, pues no sé, un viejo colega. Bueno, supongo que habrá que ir... Veando como... Ni siquiera sé cómo te llamas, pero he empezado a considerarte a alguien de mi familia, a mi Paul. Espero que no te importe. Espero que no seas a la vanidad de la autocompasión, al miedo de pensar que sufren más que los demás. Todos debemos pasar por eso y tú prácticamente has terminado. El único camino que permite llegar al cielo y la cruz, y todo hombre necesita a otro que te ayude a clavar los clavos. Estoy aquí para ti. Estoy esperando. Eso no querrá... Eso no será lo que nos querrá hacer. Yo creo que por aquí no es. ¿Por dónde es? Madre mía, esto es un laberinto, ¿eh? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? Oh, mira, una puerta. Ábrete, corre. No, 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 no. Necesitas... Busca al padre Martín. Ah, mira. Oh, pila. Oh, qué susto. Es que estoy aún... Es que no sé qué era eso, tío. Parecía un... No, 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 no. He visto algo negro. Es por aquí, 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 aquí. Tú corre. Corre, 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 corre. Y no mires atrás. Corre. No, no, no hay nada por aquí. No, no hay nada que merezca la pena. ¿Y aquí? No. No, 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 no. Ay. Ay. Dios. No, no. Oh, madre mía. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso, tío? Hay que ir por aquí, sí o sí, seguro. No, no, no. No quiero... Unas escaleras. Es que no se ve nada. Supongo que será por aquí. No sé. Ilumínate. No, pero ahí ya no hay nada. Ah, habrá que saltar para allá. Ay, mía. Es que no se ve nada, eh. Pues hijo, yo no veo nada. Igual no es por aquí. Sí, creo que sí. Es que esto, como no se ve un pijo... Uf, estoy tensa, eh. Desde que he visto a la cosa esa, de verdad. ¿Tú crees que el hombre este saltará eso? No sabía. Es que era un... Era un super salto, tío. Si es que... ¿Dónde estoy? A mí me digas que tengo que volver a ver a la sombra maligna. No, 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 no. Oh, madre mía. Vámonos. 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 Pero es que... Es que es un... Un salto guapo, eh. Vale, ahora sí. Ahí sí que ya no llevo ni de coña. A ver. Chupo ahora. Coño, pero ¿por qué ha gritado? Guardando. Está cerrada, ¿cómo no? Es que... Ahí está todo cerrado. Oh, tío. ¿Qué susto me ha dado ese? Puedo ver su fantasma. Yo también. Yo también lo he visto. Y no es... ¿Cómo sabes que no eres...? ¿Qué he dicho? ¿Cómo sabes que no eres...? ¿Ha dicho cómo sabes que no eres uno de los nuestros? ¿Por qué? ¿Por casualidad? ¿O me lo he imaginado yo así...? Sí, esto, ¿no? Lo voy a recargar. Guardando. Es que no se ve nada dentro. ¿Están por todas partes? ¿Quién está por todas partes? ¿Y esto? ¿Tengo que sentar ahí? No quiero... Ahora. Ahora, hijo. Menuda... Menuda hostia nos hemos pegado. Ya. ¿Qué? Las escaleras. ¡Ay! Ya. ¿Qué? Mira. Pues para huir de aquí. Por aquí. La llevamos clara. ¡Ay! ¡No! ¡Qué déjame gordo! Yo creo que... ¡Ah! Que no. Es que no veo. Ya está. Ya estoy muerta. Ya estoy muerta. Ah, pues no. ¡Ay! No veo nada. ¿Eso de ahí? ¡Ay! Que estoy donde antes. Madre mía. Qué mal. Pero estoy donde antes. Esas creo que son las cajas que he subido antes. Es muy raro esto, eh. No sé. Pero sea como sea lo voy a cortar ahí. Porque... Entre el fantasma del espíritu, ese negro que parece un ninja, como ya he dicho. Y el gordo ahora persiguiéndonos ahí en la lluvia, que no se ve nada. Ya podría parecer hoy Padre Martín y decirle cuatro cosas, tío. Tanto que no quiere que amputen al tío y que le hagan nada. Pero bien que nos deja ahí... Nos vemos en el estudio. En el estudio, sí. Este tío se está riendo de nosotros. Pues nada. Lo dejo aquí porque... Un besito y hasta la próxima.